Muy buenas a todos, soy Benito y yo os voy a encontrar un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os voy a encontrar un mazoito nuevo Y este mazo es de gigante con minero Este mazo literalmente lo descubrí anoche O sea, anoche estaba jugando ladder De repente me topé con este gigante que no sé hablar muchas veces Y no sé, me llamó mucho la atención porque tiene doble win condition Que es tanto el gigante como el minero Bueno, ya sabéis que los mazos de gigante son mejor con minero en general Luego tenemos para aire el cazador El baby, la bolita que nos ayuda bastante Estas dos cartas más que nada para ciclar Y la brujita nocturna que molesta bastante Así que bueno, vamos a buscar ya día en ladder Vale, tenemos por aquí la primera partida Contra 0BR que supongo que será un brasileño Por cierto, no he visto muchos comentarios sobre esto Pero sí que he visto un par De que me pedís que ponga la pantalla el juego más grande La estire, la alargue, que haga algo con la pantalla Pero es que chicos, o sea, juego en móvil Y no da para más la pantalla Yo lo siento, si jugara en iPad Pues igual sí que podría, pero de verdad O sea, siempre he jugado en móvil y por ejemplo yo creo que no sabría jugar en iPad Así que bueno, vamos a tirar ya por aquí Minerito a la mosquetera con tronco No la vamos a matar porque la he defendido bien con su minipeca Pero bueno, se ha quedado sin minipeca Así que realmente tampoco está tan mal Ahora puedo empezar con esqueletillos por aquí Bueno, aunque la... Vale, nos hace por ahí bola de nieve La mosquetera debería pegar a los esqueletos Perfecto Así no pega ningún golpe en torno Nos ha tirado bola de nieve Y ojo porque él también tiene gigante Vale, creo que acompañaré a mi gigante con la bruja nocturna Y defenderé el suyo con el cazador Lo que me da un poco de miedo es el minipeca Porque ya sabéis que el minipeca es una tropa que es muy, pero que muy buena para defender gigantes También me molesta un poco el hecho de que tenga mosquetera Porque pues me estorba Así que bueno, vamos a tirar ya por aquí la brujita nocturna Para que vaya matando todo eso Haremos aquí un tronco al cementerio A ver si lo podemos defender Vale, nuestro gigante no va a llegar a hacer nada El suyo sí que va a hacer algo más O sea, me refiero a su cementerio Porque obviamente pues el cementerio nos hace bastante pupita Así que bueno Ahora tiene la mosqueterita para defendernos Así que nos va a defender bien No voy a gastar mi minero Porque en total tiene los bats en ciclo Y creo que no me va a salir mucho a cuenta Así que bueno Vamos a meter ya por ahí sus bats Vale, buenos bats Y a ver, ahora él tiene el gigantito en ciclo Yo no sé si directamente con el gigante O si antes meter la bruja nocturna Bueno, voy a empezar ya con gigante Si él nos mina al puente creo que nos va a hacer torre Así que mucho cuidado con eso Vale, lo malo es que no tengo veneno Lo bueno es que él no puede matar muy fácil a mi bruja nocturna Si la pongo aquí atrás Así que le va a ir molestando Si nos mete gigante al puente Le voy a hacer cazador Vamos, pero sin pensármelo Así que vale Vamos a ver que hace él de momento Vale, va a meter el ejército por ahí Vamos a gastarnos el cazador Ha metido una muy buena bola de nieve Porque se ha cargado a todo mi gigante Nos ha forzado el tronco También ha metido las flechas Vale, él ya ha tirado todas sus cartas del mazo Que son el mini peca Las flechas, la bola de nieve Y el gigantito Así que bueno Lo malo es que ahora él tiene el gigante en ciclo Con el cual nos puede hacer semejante hijo Si gasta cementerio Así que vale Vamos a ciclar ya por aquí La brujita nocturna También voy a meter el cazador Para que me ayude un poco a defender este cementerio Vamos a tener que gastar tronco Y lo malo que tenemos ahora Es que fijaos que ese gigante Nos está haciendo mucho daño Se ha cargado a mi bruja nocturna A base de hechizos Y de momento nosotros no le hemos tocado la torre Vale, lo suyo sería empezar desde atrás del todo Ciclar otra brujita nocturna Pero no sé si nos va a dejar Con la presión que él ejerce Pero bueno Vamos a intentarlo de todos modos Creo que él va a venir ya de allá Al puente con su gigantico Vale, ahí está su gigante Vamos a meter ya por aquí adelante la bruja Meteré el cazador por aquí, por ejemplo Y voy a hacer tronco para matar a su cementerio Va a meter las flechas Porque ya sabéis que todo el rato está haciendo el mismo combo Que son flechas, gigante, cementerio Vale, va a meter por ahí unos buenos bats Va a meter el mini peca según pueda Para matar a este otro gigante Vale, nos va a tirar por ahí la mosquetera A la cual le vamos a hacer esto Vale, perfecto Se ha quedado sin ejército de esqueletos Muy, pero que muy bien Vale, el baby está pegando mucho en torre El minero ahora va a pegar Vamos a tirar ya por aquí el tronquito Y creo que nos vamos a llevar la partida La verdad, muy justa la partida Porque nos ha dejado a 600 de vida Realmente se la podría haber llevado él perfectamente Porque si hubiera conectado algún que otros que le tomase Esos 600 de vida van volando Así que bueno, nos llevamos la primera partidita Más 35 copas Vale, perfecto Vamos a seguir con este mazo Que por cierto, como siempre Tenéis el link del mazo en la descripción Siempre os lo recuerdo Siempre os lo diréis para que miréis la descripción No, mentira No, pero os dejo por ahí el mazo También tenéis por ahí mis redes sociales y mis cositas Así que me voy callando ya Y os pongo la partidita Vale Tenemos por aquí ya partida contra Jafo04 Creo que este hombre siempre juega Gigante doble príncipe con pandilla y tal No sabía mucho de él Vale, lo que nos va a molestar es su príncipe También los bats que llevan el mazo O sea, básicamente tiene gigante doble príncipe Con mucho spam, vale Así que bueno, vamos a defender ya por aquí Esta pandillita bien con estos esqueletos Vale, nos va a pegar ese duende bastante Y vamos a tener que gastar el cazador para el príncipe oscuro Vale, lo vamos a meter ya por aquí Va a meter igual zap, ¿no? Vale, no gasta su zap Ahora lo malo es que yo no tengo nada para hacerle daño a su gigante Y tampoco tengo nada para distraer al príncipe Así que vamos a ver cómo hacemos esta defensa Vale, vamos a empezar ya por aquí con el baby dragon Voy a meter también por aquí la bruja Por si viene con gigante Vamos a dejar que la bruja se muera Porque si me gasto el tronco Luego me va a venir con gigante pandilla Y eso no va a molar nada Así que bueno, nos mete por ahí un lanzazo el príncipe Porque ha metido muy buen zap a los bats Y vale, como veis nos pega un poquito el príncipe Ahora va a tirar sus duendecillos Me esperaba unos bats, pero bueno Vale, vamos a meter ya esto por aquí Haré el tronco también No voy a gastar el cazador Porque si no es una buena bola que le regalamos Vale, ahí está la bola Vale, ahora sí que voy a meter el cazador Para terminar de matar al gigante y a la pandilla Y esta partida va a estar medio complicada Porque para su príncipe y su príncipe oscuro Tengo muy pocas cartas O sea, para el príncipe tengo los esqueletos Pero ahora mismo los tengo muy fuera de ciclo El oscuro, que creo que va a tirar ahora Le vamos a tener que hacer bruja nocturna Vale, no lo va a tirar Lo ha hecho bien por ahí Vale, nosotros vamos a empezar con la bruja nocturna La verdad es que el cazador la acaba de reventar la torre mucho Y ahora tendríamos el gigante para distraer Por si nos viene por aquí Pero bueno Vale, nos va a tirar ya por ahí el principito Y creo que me lo voy a llevar con el gigante Sí, me lo voy a tener que llevar por aquí Vale, vamos a meter ya por aquí esqueletos y baby No vamos a defender muy bien Que digamos ese gigante suyo Vamos a gastar aquí un tronco Que no me convence mucho Porque no le damos a todos los duendes Pero quería que le diera el príncipe Así que bueno Él ahora tiene gigante si quiere meterlo También tiene zap para esos bats Así que lo va a meter ahí Vamos a dejar ese daño Que nos va a hacer como 400 o algo así, ¿verdad? Bueno, nos va a hacer más porque ha tenido suerte Y le han tanqueado los duendes a los bats Así que bueno Vamos a ignorar esa pandilla Que nos va a dejar la otra torre más o menos Como tenemos esta Voy a ir ya metiendo el gigantico Vale, bien Él va a tirar su príncipe desde atrás Vamos a meter aquí esqueletos Él tiene el zap Así que yo creo que me voy a ir con todo Porque lo suyo va a ser torre Vale, va a ser torre por su parte Vamos a meter ya por aquí mi baby shark Vamos a meter también por aquí minero Este, le voy a hacer tronco a estos duendes suyos Que me interesa bastante Me voy a meter ahí una bola de fuego Que no me ha gustado a mí mucho La verdad, no me ha convencido el todo Vamos a meter ya por aquí esqueletos Para defender a su príncipe un poco Porque si no nos va a destrozar literalmente la torre Y ya podemos empezar con baby por la otra línea Porque él va a seguir atacando Así que bueno, le dejamos la torre del rey A... bueno A bastante de vida la verdad Y vamos a meter ya por aquí otro gigantico Voy a meter por aquí el tronco Sí o sí Otra bruja nocturna por aquí Para que me vaya ayudando Vale, bien Y le vamos a hacer bola de fuego a este príncipe Que es algo que no me convence mucho Una bola de fuego a un príncipe Pero creo que no está mal en este caso Así que bueno Nuestro baby Que también va a ayudar a matar al príncipe Ahora tengo tronco Para todas esas tropas Que se han quedado por ahí No me va a hacer falta Así que bien Y deberíamos de empezar otra vez Con gigantes de atrás Eh... aunque creo que voy a meter minero Creo que voy a meter minero Porque no tengo la bruja nocturna en ciclo Entonces no me combine tanto Así que bueno Vamos a meter ya por aquí el minerito Empezamos con bruja nocturna Vale, el baby Pensaba que iba a pegar en torre Pero al final no Así que bueno Pues desgracia Para mí vamos a meter ya por aquí El cazador muy pero que muy adelantado Porque no quiero que Que me destrocen al Al cazador Así que bueno Vamos a dejar que su príncipe Pegue en torre A gustísimo Y vamos a meter ya por aquí El tronquito A estos donde decides Vale De momento no vamos mal Voy a empezar con bruja nocturna Desde atrás El príncipe oscuro ese Que va a cargar en torre Uy pensaba que iba a cargar en torre Me había asustado un poco Pero al final no Así que bien Vale vamos a meter por aquí cazador Que va a ser una muy buena bola de fuego Por su parte Ya os lo digo yo Y nos va a meter el príncipe oscuro Por la otra línea La verdad que ese príncipe oscuro Me molesta bastante Vamos a meter ya por aquí El tronquito Va a meter pandilla Con su príncipe oscuro seguro Eh bueno No puede meterla Justo porque Pues le he tirado el baby Así que no se lo permitimos Perfecto Vamos a meter ya por aquí Otro gigantito más El baby es el que me está Dando vida en la partida Si os soy honesto Vale vamos a empezar ya por aquí Con bruja nocturna Nuestro baby Como veis Es que es el que está haciéndolo todo En la partida por el momento Porque nadie Nadie me está ayudando mucho Con nuestros príncipes Excepto el baby Así que bueno Vamos a meter ya por aquí El cazador Era la Él hará su bolita de fuego Ya Vale muy buena bola de fuego Vamos a meter también por aquí El baby Vamos a dejar que el príncipe Nos conecte en torre Y vamos a meter gigante en medio No se si voy a tener vida en la torre Pero bueno Esto es como jugársela A ir con todo o nada Así que bueno Vamos a meter por aquí minero Ahora tiraremos también La bolita de fuego No se si me convence Vale si me convence Aquí una bola de fuego Definitivamente Vamos a tirar por aquí La bruja nocturna Perfecto Metemos tronco Y tengo que ciclar La bola de fuego ya La tengo que ciclar ya de ya Vale el minero ya va a tirar torre Así que perfecto Nos llevamos la partida Ha sido una partida muy buena Creo yo O sea el baby es lo que Le ha estado destrozando Pero a mi sus príncipes Tampoco me dejaban en paz Así que bueno Más 24 copitas Le ganamos a este hombre Que siempre juega a semazo De verdad Yo creo que es muy bueno Con el semazo Y vamos a continuar Bueno por cierto Muchos me decís Los vídeos son cortos Los vídeos los suelo hacer De 15-20 minutos Pero claro Lo que vosotros os perdéis Es este tiempo de búsqueda Que igual puedo estar yo aquí No se 2-3 minutos 5 Que parece poco Vale Tenemos por aquí Otra partida Contra el señor Vinny Dios del chispitas Si no me equivoco Así que vamos a desearle Buena suerte Y esta partida Va a ser una partida Muy pero que muy complicada Porque tiene todo tipo de spam O sea tiene bats Pandilla Ejércitos esqueletos Aparte tiene el gigantito Y el chispitas Y nosotros no tenemos Literalmente nada Para asetar al chispitas Así que bueno De momento yo no voy a tirar nada Porque el baby Es mi carta más importante Para jugar contra chispitas Y bueno Mientras liqueamos Y esperamos a que le empiece Que empezará con chispitas Bueno aunque Vale si Vamos a meter ya por aquí El gigante Que no me convence mucho Pero creo que es lo que Tenemos que hacer Porque si empiezo ya con el baby Se me va a adelantar mucho Y no lo voy a tener luego Para la defensa Así que bueno Vamos a meter por aquí También la bruja nocturna Para que vaya creando Sus bats desde aquí atrás Y creo que tiene tanto zap Como flechas Este hombre en su mazo Así que bueno Vamos a meter ya por aquí El baby dragon El tiene mini peca También para matar a mi gigante O sea de momento Tiene dos cartas aéreas Muy pero O sea dos cartas terrestres Muy fuertes Para matar a mi gigante Lo bueno es que yo tengo Estas cartas aéreas Que os he dicho Que iban a ser clave Para el chispitas Así que bueno Vamos a ir ya por aquí Con el baby Va a tirar sus bats Por ahí muy buenos Para defender al baby Más o menos Y vale Lo bueno es que yo ahora Puedo hacer esto Más un tronquito Por aquí Vale Vamos a meter ya el tronco Y no nos tira nada Bueno No me viene tan mal realmente O sea porque Aunque hayamos gastado aquí Cinco de elixir Completamente de gratis No nos viene tan mal Excepto si ahora mete gigante Por la otra línea Entonces ya me vendría un hijo Pero bueno Voy a ver que tal hago Esta defensa de chispitas Porque la verdad Estoy dudoso De como va a salir Pero bueno Vamos a meter ya por aquí El baby Que es muy pero que muy importante También haremos bola de fuego A su mini peca Y al chispitas Así le damos a los dos Vamos a meter por aquí esto Y en principio Nada de eso debería Llegar a torre Así que muy bien De momento Él tiene la horda de esbirros Por si Por si nos quiere defender Ese baby mejor de la cuenta Vale Nos va a tirar bats Que son buenos también Y vale Le vamos a dejar la torre A 1700 Que la verdad que Es un muy buen comienzo Porque de momento Lo que estamos haciendo Es simplemente Esperar a que el ataque Y yo estoy yendo Con mis mineritos Mis tronquitos Mis bolitas de nieve Mis cositas de benihug Así que bueno Vamos a pegar ahí dos golpes Con el minero Si empieza con chispitas Pues bruja nocturna Como siempre Y esto Uff Va a estar complicado Va a estar complicado De defender Ya os lo digo desde ya Porque no es nada fácil Jugar contra chispitas Y mucho menos Contra un hombre Que sabe a la perfección Lo que tiene que hacer En todo momento Así que bueno Vamos a meter ya por aquí Estos esqueletitos Para que la bruja Aguante un poquito más De la cuenta Vamos a meter aquí Bola de fuego Para matar ya a su mini peca Y así es un problema Que nos quitamos Ha tirado un zap Que ha sido un poco Flojo La verdad Vamos a tirar Por aquí el tronco Para quitarnos de encima El chispitas Y empezamos otra vez Con bruja nocturna Vale Como veis nos ha hecho algo de daño Lo bueno es que yo ya tengo Su torre muy 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 tocada Y creo que va a venir Con gigante ahora Por la otra línea Porque está probando Ahí está Está probando todo el rato A ir por la misma línea que yo Ve que no le está funcionando Así que va a cambiar de estrategia Eso es un buen jugador La verdad Y vale Nos va a tirar por ahí el ejército Nosotros tenemos el tronquito Para solucionar esto Perfecto Así no llega el chispitas Hacemos daño en torre Y aparte nos cargamos al ejército Así que nos sale perfecto Él tiene el zap para esto Si no me equivoco Así que si lo mete ahí Va a ser un muy buen zap Y ahora vamos a tener Unos pequeños problemas Aquí defensivos Pero bueno Vamos a meter ya por aquí el cazador Perfecto Matamos al chispas Voy a tirar ya por aquí el tronquito Para este mini peca Y creo que no sería Nada Nada malo Vale Nos va a hacer ejército de esqueletos Al minero Según pueda Así que Vale Nos viene con todo al puente Cuidado aquí Mucho cuidado aquí Porque aquí se nos puede liar La partida más de la cuenta Vamos a tirar ya por aquí el cazador Vale El chispitas le ha pegado a mis esqueletos Lo cual me viene perfecto El minero ya le ha dejado la torre A 450 Así que yo creo que esto Ya va a ser ciclar troncos Mineros Y poca cosa más Vale Perfecto Me ha encantado como la hemos jugado O sea Todavía no la hemos ganado Pero de verdad que me está encantando Vamos a meter por aquí Minero con bola de fuego Por si me hace el ejército Vale Perfecto Buena bola de fuego La dejamos a golpe de tronco Pero el minero ya golpea Así que bueno Buena partida Muy controlada Como veis prácticamente no he utilizado el gigante Solamente cuando tenía mal ciclo Para empezar Le ganamos al chispitas Y oye Estoy muy contento Con como nos está funcionando el gigantito Vamos a continuar Un poquito más Y oye De momento 3 de 3 Me gusta Me agrada Ok Tenemos por aquí otra partida más Contra Remy Vamos a desearle muy buena suerte Y por cierto Os quería comentar una cosa Y es que de verdad os lo digo O sea Hola Que lagazo ha pegado ahí No más raro Que lagazo ha pegado ahí Más raro Hemos defendido el barril a la perfección No sé cómo Va como lagueada la partida Vale Bueno ya sabéis que si no es Si no es una partida lagueada No es mi vídeo Así que bueno Vamos a jugar la partida lagueada Aunque me moleste un poco Pero bueno Vamos a tirarle por aquí El minero a la princesa Y os quería comentar Que de verdad Que parece una tontería Que igual los youtubers Muchas veces son muy pesados Con estos temas De que tenéis O sea De dar like De suscribiros a los canales Y todo eso Pero de verdad O sea Yo Si os soy sincero Yo prácticamente No gano nada Con lo de youtube Simplemente me divierto Grabando mis vídeos Y mis cositas Y de verdad Que ver que un vídeo Tiene apoyo Que tiene likes Que le ha gustado a la gente Sabéis Pues eso motiva mucho A una persona Y de verdad Os digo O sea Si os gusta el contenido De cualquier canal Ya no os estoy diciendo Que os guste mi vídeo Y que le dejéis a like No O sea Estoy diciendo Si os gusta cualquier contenido Que estáis enganchados A ese youtuber A ese streamer A lo que sea De verdad O sea Apoyadlo Y quiero decir Es que un like Realmente es una opinión O sea Es para que la persona Vea que os está gustando su vídeo A mi en este caso Pues no me está gustando la partida Porque se ha quedado ahí pillada Así que bueno Creo que es un buen momento Para hablar sobre esto Porque pues Se ha muerto ahí el juego Un poco Así que vamos a ver Que ha pasado por aquí Vale Al no se le ha muerto el juego Menos mal que justo Hemos entrado para defender Este barril Vale Tiene torre infierno con logbait Un poco lamentable Lo que acaba de pasar en la partida Pero no pasa nada Y vale Ahora yo tengo la bruja nocturna Para su princesita El problema que tenemos En esta partida Es que No tengo ninguna manera De hacer que la torre infierno Deje de pegar al gigante Y tampoco tengo nada Para distraerla realmente Así que bueno Esto va a estar medio complicado Ya os lo digo yo desde ahora Y vale Vamos a meter por aquí esto Le haremos miner a la princesa Menos mal que no nos ha atacado fuerte Con caballero Cualquier cosa de esas Porque si no Nos habría podido partir el pecho En 16 Así que bueno Vamos a meter ya por ahí la princesa El gigantito que no va a llegar a nada Y en principio La partida yo la debería de ganar A base de De golpes de minero Vale O sea va a estar muy difícil Ya os lo Os lo voy diciendo Pero bueno Va a tener que gastarse ahí la pandillita Perfecto Vamos a meter ya por aquí Un gigante Y Y Y Y Vale vamos a meterlo por aquí Su espíritu no me ha gustado del todo La verdad Le meteremos esta vez bola a la princesa No Vale vamos a tirar ya por aquí el tronquito A este barril que viene como un poquito atrás Perfecto No sé si hacerle bola a la princesa Porque si le sigo haciendo todo el rato El minero No voy a poder llegar a torre Así que bueno Si vamos a hacer por aquí Vivi dragón Con minerito Todo junto Vale Va a tirar por ahí la pandilla Que es buena Pero no es suficiente Para defender eso Así que bueno Nos va a tirar ya por aquí otro barril Vamos a ir con gigante al puente Ya de ya Nos va a tener que aciclar otra torre infierno Pero fijaos que hay mucha basura O sea hay muchos esqueletos Muchos bats y muchas cositas Pero bueno Entre todas las cositas que había La torre infierno ha decidido pegarle a lo que debería Así que oye Lo ha hecho muy bien De momento Nos está defendiendo perfecto Así que vamos a ver Si aquí podemos hacer algo de daño Con el minero Como veis el duende de lanza Es muy bueno Para ir cargándose a mis bats Así que bueno Vamos a meter ya por ahí el caballero Yo creo que No voy a hacerle bola de fuego a la princesa Creo que no me conviene Diría que es mejor Matarla con tropas La verdad Así que bueno Vamos a meter ya por aquí Una brujita nocturna Este barril me lo he comido Definitivamente me lo he comido O sea en plan No nos ha hecho daño Pero lo que ha sido la intención Me lo he comido Así que bueno Vamos a meter ya por aquí un minerito Vamos a hacer también la bola de fuego Que le dé a torre y a princesa Es una bola de fuego un poco complicada Porque le damos justo ahí al límite Bueno vamos a meter por aquí cazador Un poco tarde Y además no es esa la posición En la que tenéis que meter el cazador Por favor no lo metáis ahí nunca Porque fijaos que Nos acaba de meter un cohetaco Y nos ha remontado en daño Así que bueno Vamos a empezar ya por aquí con bruja Por si hace princesa al puente Bueno miren con la princesita al puente Sería interesante Meter por aquí un minerito Meter por aquí una bolita Matar a la pandilla con la bola Vale vamos a matar a dos duendes Y le dejamos la torre a 1300 Él va a ciclar más cohetes Creo que le va a dar al baby Vale menos mal que no ha dado al baby Y yo voy a ir O sea voy a ir sin el gigante Porque me da a mi que si uso el gigante No me va a salir nada bien mi ataque Así que bueno Vamos a meter ya por aquí Bola de fuego a esta pandilla Perfecta la bola de fuego El baby que está tanqueando al minero Lo cual me viene de lujo Y vamos a meter por aquí otro baby Por si tirale la princesa Que es lo que más me preocupa Vale vamos a meter otro cohete más Yo voy a seguir yendo con mi Con mi bruja minero Mi combo de bruja minero Creo que está muy bien Porque le molesta mucho Así que bueno vamos a meter por aquí La bola a la pandilla otra vez Y nosotros estamos todavía A ciclo de dos cohetes Así que vamos a tener que Andar con ojito Con este barril Porque no hay que comérselo Ante nada Perfecto No nos lo comemos Metemos ya por aquí otra bola de fuego Con el minero Muy bien Porque va a pegar Dos golpes en torre Ojo el baby que podría pegar No Ay no 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 nos ha dejado a cohete Nos ha dejado a golpe de cohete Va a ganar la partida Por 150 de vida Ha sido error mío Porque podríamos haber defendido Perfectamente Ese barril con el cazador La verdad que ha sido una partida Un poco extraña Bueno nos quitan 21 copas No hay drama No pasa nada Y le voy a dar otra más Le voy a dar otra más Porque no sé Me voy con más sabor de boca Si me voy perdiendo una partida Así que bueno Os voy a dejar ya La última partida Vale Por fin nos ha encontrado La última partida Contra Tauron Este hombre es El dios del globo Si no me equivoco Globo con gigante esqueleto Guardias tesla Así que también va a ser Una partida un poco complicada Porque para el globo Solamente tenemos el cazador Así que bueno Vamos a desearle buena suerte Lo que me va a molestar mucho Es que tiene tornado Gigante esqueleto Y torre tesla Y con eso creo que va a defender Muy bien todas mis tropas Así que bueno De momento yo voy a empezar Liqueando Porque no me interesa a mi Empezar ni con bruja Ni con gigante Ni con baby Lo que tengo un poco malo Es que no tengo el cazador en ciclo Necesito para matar al globo Así que bueno El también tiene baby dragon Así que mucho ojito con eso También tiene guardias Vale están los guardias Vamos a hacer por aquí Un troquito para ir ciclando Y ya de paso Pues hacemos un poco de daño En torre Que siempre es importante Así que bien Vamos a meter por aquí Esto tiene zap el hombre en ciclo Así que si meto aquí minero El tendrá que zapear Vale no va a zapear Porque no le hace falta Así que bueno Cuidado porque ya de ya Literalmente podría venir con su globo Y sería un buen ataque Incluso puede ir por la otra línea Si le apetece más Pero bueno Vale nos pone muchas caritas Tiene el zap para estos esqueletos De hecho ha hecho un muy buen Pero que muy buen baby Vamos a meter nosotros por aquí Este gigante Porque si no por el gigante esqueleto No tengo nada más Y mi baby pues el pobre Va a explotar Si no me equivoco Vale se va a explotar Hasta luego baby Nos vemos Ha sido un placer Contar con usted Vamos a meter ya por aquí Esta bruja nocturna Y le voy a hacer minero aquí Para tanquear a este baby Porque si no me va a hacer mucho Pero que mucho daño en torre Ay mi minero se va hacia atrás Vale le ha pegado el baby Un golpe en torre Lo cual pues me ha desagradado un poco Así que bueno Eh nos va a tirar los guardias Seguramente vale Están por ahí atrás Tiene también el gigante esqueleto Así que Supongo que también lo hará Entiendo Y vale este hombre O sea juega muy bien Su mazo de globo O sea es un mazo muy extraño De globo Es el único que juega este mazo O sea ese mazo ya es popular Vale se llama Tauron El mazo Porque bueno porque es el mazo de Tauron Tiene sentido no entiendo Y vale vamos a meter ya por aquí El gigantito Para que el esqueleto no llegue Porque es que no quiero sacrificar Una bruja nocturna Porque no me parece muy rentable Además fijaos que el baby Creo que se va a salvar de la bomba Bueno vale no se va a salvar Porque le hace Le hace un tornadaco por ahí Vamos a meter ya por aquí Bruja nocturna Desde atrás del todo Y me va a molestar mucho Su gigante esqueleto Ya os lo voy advirtiendo Vamos a meter por aquí esqueletos Que han sido muy malos Porque es regalarle un zap Básicamente Vamos a presionar por la otra línea Con minero Y Uff No sé si ir al puente Con gigante No sé qué hacer No sé muy bien qué hacer Vale vamos a meter por aquí baby Es que el tesla me molesta mucho El tesla es una carta Muy molesta Y vale nos va a venir ya por ahí Con el gigante esqueleto El problema es que va a meter el baby Baby que Pues nos va a destrozar un poco Así que bueno Va a meter ya por ahí su globito No quiero gastar De momento más que la bola de fuego Porque ahí esta va a hacer su tornado Vamos a meter ya De ya por aquí el cazador Vamos a activar torre muy bien Con esa bola de fuego Que hemos tirado Que ha sido una muy buena bola de fuego Vale va a fallar el zap Así que perfecto Se nos queda ahí un bat vivo Metemos por aquí tronquito Aunque no le demos a los guardias Creo que está bien Para ir haciendo un poco de daño en torre Vale Como veis hemos hecho mucho daño con los bats Hemos hecho una bola de fuego Que ha sido muy pero que muy buena O sea de verdad Me ha encantado la bola de fuego Y yo creo que vamos a ir ya de allá Con gigante minero otra vez Porque ya que tenemos la torre reactivada Eso nos da un poco de ventaja Así que bueno Metemos por aquí el gigante El que se tenga que gastar sus cositas De señor Vale va a explotar todo eso Ya lo sabéis Nos va a activar torre con el tornado Ahí está Pegamos dos golpetatos con el minero Y el baby y la bruja Pues van a explotar obviamente Porque ese es su trabajo Ahora mismo explotar Y bueno Que mueran Vale Creo que vamos a seguir presionando Al puente O ya no Sí Sí voy a seguir presionando Porque se ha gastado el tornado Y creo que me sale a cuenta Seguir presionando Así que bueno Vamos a meter ya por aquí El minerito Él tiene que ir ciclando su tornado Yo tengo bola de fuego Para este baby Que me viene perfecto Porque le vamos a dar también A estos guardias Así que nos los vamos quitando encima Ahora él podría venir con globo Ahí está Se ha aprovechado Se ha aprovechado a su momento Porque ahora es cuando Él puede atacar con globo Lo que vamos a hacer es Bloquear esto aquí Al puente Vale No va O sea No va a tirar el globo Porque se ha esperado muy bien aquí Nosotros vamos a hacer ya por aquí Bruja nocturna Metemos por aquí el minerito Vamos a hacer por aquí este tronco Vale Nos va a tirar zap al globo Para que pegue en torre Así que vamos a tirarle bola de fuego Seguro Ahí está Perfecto Su zap Y vale De momento mi cazador Que se va a morir Va a venir al puente otra vez con globo Y tengo que ciclar el cazador Que en eso estamos Vale Espero que el cazador le pegue al globo Porque si no va a ser partida Vale Menos mal que le ha pegado al globo Porque si no Yo me podía morir aquí de un infarto Así que bueno Bien Vamos a meter ya al minerito Vamos a tener que tirar otro baby más Y vale Ha fallado el tornado al minero Porque ahí no se le puede alcanzar al minero Así que bueno Vamos a tirar ya bola de fuego a torre De verdad Me ha encantado la bola de fuego Que le hemos hecho al minero y al globo Me ha parecido brutal O sea De verdad Esa bola Esa bola Es un like Os lo digo en serio Vale Más 32 copitas Perfecto Creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí La verdad Me ha gustado mucho Pero que mucho Este mazo de gigante Nos ha ido muy bien Hemos subido de hecho A las 7738 copas Si no me equivoco ¿Verdad? Bueno 40 Así que bueno Como siempre tendréis el mazo En el link de la descripción Me ha gustado mucho Esta última partida De verdad Me ha encantado Así que bueno chicos Espero que a vosotros también Os haya gustado el vídeo Tanto como a mí grabarlo Y nos vemos en la próxima Adiós Por cierto Y no sé Pues déjame tu like Déjame tu like Porque yo quiero tu like A mí me motiva a ver tu like